Eliminado Lewis y quedado en la gran final Fabricio y Melina y tenemos una flamante ganadora que está aquí en Desayunos Informales. Pero antes, vamos a ver el resumen de esa noche. Dale. Fuego Sagrado 2 es presentado por Balsa y Asociados presenta su nuevo desarrollo. Carlota, Barrio de Lagos. Mientras seguimos buscando el mejor asador, ya sabés dónde encontrar la mejor carne del Uruguay. En Tienda Inglesa. Río de la Plata, elegí comida de verdad. Elegí Río de la Plata. Siempre es bueno. Escotio Bank, impulsando tus proyectos. Presenta Familia Traversa para sus vinos finos. El vino de nuestro tiempo. Bienvenidos a la gran final de la segunda temporada de Fuego Sagrado. En el desafío de hoy tendrán que aplicar tres técnicas, por lo menos, para realizar un plato. Comienza ya. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Un aplauso para el asador! ¡Excelente, asadores! Y el primer asador finalista es... ¡Melina! Y el segundo y último finalista de Fuego Sagrado es... ¡Fabricio! Llegaron a la final cocinando todo lo que les propusimos. Ahora se ganaron el derecho a hacer su menú estrella. Queremos que preparen un menú que incluya entrada, plato principal y postre. Tienen tres horas para dejar todo en esas parrillas. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Un aplauso para el asador! Bueno, chicos, ahora sí. El nuevo maestro asador del Uruguay es... ¡Melina! ¡Qué felicidad, Luis! Lo deseaba increíblemente. Todo el tiempo traté de jugármela conmigo, con no asesorarme, ¿no? O sea, jugar de buena ley conmigo, con mi intuición. Y eso... Y el nuevo maestro asador del Uruguay es... ¡Melina! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Vamos a anunciar que agradecemos muchísimo a todos los que nos miraron primero y que se viene la tercera temporada de Fuegos Sagrados, edición Famosos. Así que los esperamos a todos el año que viene. Muchas gracias por estar. ¡Chao! ¡Vamos a abrir la... ¡Y grita, fuego! ¡Máquelo prendido fuego! ¡Solo dejes apagar y grita! ¡La canta de la ganadora! ¡Bienvenida!